El diablo es un mortal, un mortal, un mortal, un mortal, un mortal el diablo es un... Don Diablo, C4, discos por guerra Peleamos con mente zapatista, del juego del rap soy el terrorista Y si aquí tu quieres entrar, tienes que pelear, putas o estirar, con mas bobos que un pakistán Siempre con mente fría tienes que pensar, y a las enemigas hay que exterminar Tu sabes quien es, soy el diablo que ha llegado con la M10 Cruzan la raya, los acabo y caja poco lo carnal, tu como andas Bien loco listo para la batalla No hay fallas, tengo las llaves del infierno, del rap y de las calles como perras Ya las tratamos con su pinche plaza, nos quedamos Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear Es el cuartel de profetas, es el cuartel y venimos a pelear El rap, una nueva generación, esta es la segunda parte de destrucción Se les acabo, soy su perdición Yo los acabo, luego los reviro, los hago sufrir, los hago pensar, los hago rezar Quieres se matar, quieres olvidar, y no haber nacido, los hago desear Yo soy el motivo, yo soy la razón, de tu ilusión, de tu repercusión Yo soy el causante de la inquisición, la separación, la restitución Causante de tu extinción, de la creación, la fuerza de tu devoción Soy confirmación de un sueño, soy tu ambición, revolución De vida y de formación, de una traición, la causa de tu destrucción De los siete libros, soy apocalipsis, soy revelación Soy tu génesis, nemesis, con mi carnal C4 Siempre listos para dejarte en retrato Es el cuartel de Projetas GAN Es el cuartel y venimos a pelear Es el cuartel de Projetas GAN Es el cuartel y venimos a pelear Soy el pendiente, que los tiene al pendiente, con el culo en la mano y con mis santos en dientes El expediente, criminal de este perro, mi boleto en infierno Y garros ya me refiero, ya la verga, porque aquí nos juegan Hagan espacio culero, para la clica primero Puro azteca guerrero, vilito pa' matar Y con el fierro controlo, los taxeo como quiero C4 controla, desafanen la zona, porque si el detona, no hay futuro, los borra Así que empiece a irse, si no tengan ganas de morirse Es el cuartel de Projetas GAN Es el cuartel y venimos a pelear Es el cuartel de Projetas GAN Es el cuartel y venimos a pelear Ya sabes, donde hablo, donde carnal C4 Representando siempre, discos profeta de por vida Punto discos oferta Cuartel estudio, cuartel estudio Y si no contesto tus cancioncitas, tus videos caseros De tus pendejadas de internet es porque perder el tiempo con pendejos como tú Es perder el tiempo a lo pendejo Seguirás tratando de ser como yo Gracias a mi ahora rapeas como yo Quieres producir y crear una disquera Hacer tu propio jale, así como lo hice yo Exactamente como yo Pero nada, ya sabes, un diablo representando siempre Mexicano y cien por ciento azteca Mexicano y cien por ciento azteca Visteando tequila homie No jele, sí, ni en la perra Ya estuvo de la imagen del mexicano Sentado en un opad Esta es la nueva era, homie Los mexicanos, controlando Así de no matar con tales chingones Hanflas, oro, diamantes Y con el poder suficiente Para poder terminar con dos, tres curlos Puro perro pesado Murta